Saludos. En este video voy a compartir con ustedes una técnica de ataque para defenderse en contra de entidades que le quieran hacer daño. Esta técnica se llama buscadores de perta y si disculpenme por el nombre pero que en realidad yo no le pongo nombres a mis técnicas porque es algo que es automáticamente que yo hago en el momento que la necesito. Pero ok, no le ponga atención al nombre. Vamos a la técnica. La técnica es muy sencilla. Usted va a utilizar energía plateada, energía gris y energía negra. Si usted quiere puede prefabricarlo nada mas para tener una idea de como el ataque, el artefacto luce o si quiere utilizarlo en el momento que lo necesita, hágalo. Ok, usted primero que todo va a utilizar energía plateada va a absorber en un punto. No así usted, sino en un punto usted va a absorber. Vamos a decir que enfrente de usted, usted va a visualizar la energía plateada acumulándose y toma la forma de una esfera de unas 7 pulgadas de ancho y largo. Entonces la esfera se vuelve como de cristal. Pero recuerde, esa energía plateada, lo único que usted va a visualizar como esa energía plateada toma la forma de una esfera, la cual se vuelve como de vidrio y es hueca dentro. Ahora, en ese hueco usted va a hacerle dos o tres orificios que estén alejados uno del otro y va a absorber energía gris por cada uno de esos orificios. Y esa energía gris, una vez que usted ya la compacte, que haya absorbido la suficiente cantidad de energía dentro de la esfera, usted va a sillar la esfera. Usted dice que la esfera se cierra completamente, no hay ningún orificio por ningún lado de la esfera. Y esa energía gris, usted va a volverla líquida. O sea, sienta la líquida, vea la líquida, visualice la líquida como si fuera un líquido. Esa energía gris, pero visualícela que se vuelve líquida como si fuera agua dentro de un vaso. Usted ve. Una vez que usted tenga ya la esfera construida con energía plateada y esa energía gris materializada en forma líquida, usted va a absorber la energía negra alrededor de la esfera y la va a programar para lo siguiente. Cualquier entidad que se me acerque, cualquier entidad que me quiera hacer daño que se me acerque, atacala. O sea, la orden, lo único que tiene que hacer es que ordenale que ataque cualquier entidad que se le acerque que la quiera hacer daño. No importa donde esté, es un rastreo. La entidad se acerca con intención de hacerle daño, automáticamente por el ahora, esa esfera se le va a caer atrás a la entidad y básicamente lo que va a hacer lo siguiente es explotar en contra de la entidad y el líquido de la energía gris que está adentro es lo que va a afectarlo. Sería como que usted le tirara ácido a una persona. ¿Por qué la energía plateada? La energía plateada es como un deflector de ataques. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a visualizar, nosotros estamos materializando la energía plateada de forma en vidrio, poniéndole dentro la energía gris en forma líquida, que sería como fuera un ácido, y estamos ordenándole esa esfera a través de la energía negra. Que cualquier entidad que se nos acerque vaya directamente a esa entidad y se explote en contra de ella, se extrae, básicamente que la ataque. Ok, una vez que nosotros materializamos la primera, la más, la grande, la de 7 pulgadas, nosotros podemos materializar una de 4, de 3 pulgadas, 3 o 4 de esas, las cuales le den vuelta, una órbita, que le den órbita a la de 7. Lo que te va a hacer es que, vamos a decir que esta es la de 7 y esta es la de 3. Esas esferas le van a dar vuelta alrededor de la esfera de 7 pulgadas. Programele para que sean las primeras que ataque. Cualquier entidad que se acerque en esas 3 o 4 esferas, ponga cada uno en cada lado de la esfera, como si fuera en forma de una X. Cualquier entidad que se acerque, que ella vaya directamente y la ataque. La última utilicela para hacerle final blow, o sea para que le de más directamente, le haga mayor daño a la entidad. Dependiendo que tan fuerte sea la energía que usted compactó, va a ser la efectividad que usted le va a hacer, el daño que usted le va a hacer a la entidad. Bueno, esto fue todo por ahora. Usted puede utilizar esta técnica en cualquier momento que usted se sienta preocupado, que se sienta como una actividad, que le quiera hacer daño, que le quiera hacer algo raro alrededor de usted. Puede utilizarla, nada más tiene que visualizarla, hacer, o sea, eso nada más es práctica. Una vez que usted lo hace la primera vez, usted lo hace de otra vez y eso es como poner todo, nada más lo visualiza y todo se pone en lugar, se materializa de una vez. Y lo programa para que le de vuelta, vuelta a la primera, a la primera esfera principal y la tiene ahí al lado de usted. Cualquier cosa que se acerque, que la ataque automáticamente y ya. Ah, sorry por la explicación, pero, ok, espero que haya entendido cualquier otra pregunta que usted tenga, haga un comentario aquí abajo, o se pregunta cualquier cosa y nos vemos en la próxima entrega. Gracias. Gracias.